Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Rifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Hay una banda que me habían recomendado hace algún tiempo de que hablara de ella, que tiene una propuesta muy interesante, con un avant-garde black metal muy bueno, de gran calidad. Estaba esperando que se editara este disco y bueno, llegó el momento, se editó, lo escuché y les vengo a dar mi opinión y mi reseña. Me refiero a la banda canadiense Tanti Faxat, un nombre bien extraño, es una banda que viene de Toronto específicamente y practica un black metal de tinte muy avant-garde y también con estos toques disonantes, cosas que están muy de moda actualmente en lo que es el black metal, ¿cierto? Y con los sonidos más extremos. La banda empezó por el año 2011 editando un EP que se autotituló, un EP homónimo. Yo no conocía a la banda, el año 2014 editaron su disco debut, Sacred White Noise, y el año 2017 editaron un segundo EP. Creo que con ese material la banda se me recomendó mucho que iba a sacar nuevo material, yo no lo había podido escuchar porque había salido creo que un single algo por así, algo por el estilo y no había tenido la oportunidad de escucharlo completo. Pero se editó hace muy poco, específicamente el 2 de junio, se editó ya su segundo trabajo después de algunos años de silencio y el cual ya me di el tiempo de escuchar y darle mi recomendación, o sea, darle mis impresiones. Me refiero al disco High Mind Narcosis, el segundo disco de Tantifaxat, que tiene una portada muy buena, que es un cuadro que pertenece a Goya, llamado Las Brujas Voladoras. Se nota el tiro que aquí hay arte de por medio, ¿cierto? Se nota que hay un pintor de clase mundial que hizo esto porque es un cuadro muy, muy bueno, una muy buena representación gráfica y este grupo lo adoptó para su portada de este segundo trabajo. El disco se compone de 7 canciones, son 46 minutos de duración y está editado bajo el sello Dark Descent Records. ¿Qué es lo que nos presenta la banda en este trabajo sin conocer su anterior disco, del cual yo no lo he escuchado? Pero la banda practica un black metal avant-garde disonante de gran, de gran factura. Tú escuchas Solar Witch y de inmediato te cautivan esos elementos lentos, denso, que te llevan incluso por terreno a veces del doom metal a una cosa empantanada hasta que se meten esos elementos más avant-garde disonante en el cual hay esa locura, esa mezcla entre sonidos caóticos, pero que también se escucha muy claro. Hay bandas que practican este avant-garde o el disonante de una manera muy, como una muralla sónica que le llamo yo, que es demasiado avasalladora, que te va presionando muy, muy, muy caótica, que a veces te cuesta distinguir un elemento sobre otro. Acá creo que dentro de todo lo que quiere expresar la banda con esto, disonancia, con esta cosa un poquito caótica, dentro de todo eso igual se escucha, hay una propuesta mucho más limpia en ese sentido, en comparación con otras bandas. No es que sea algo totalmente limpio, pero vamos a escuchar cada uno de los elementos, lo avant-garde que quieren entregar, la ambientación, estos sonidos que van por diferentes lados muchas veces, pero que se conectan en un punto central y te van entregando esta música bien interesante, con un vocalista muy enérgico en ese sentido, en expresar lo que es el black metal, que me recuerda mucho al señor Ishan de Emperor, creo que va por ese lado, me recuerda a la voz de su vocalista, y todo lo que lleva al concepto de la música me parece que va muy bien adecuado. Ya con Surgical Utopian Love, es donde la banda se manifiesta con ese black metal mucho, mucho más enérgico, rápido, veloz, machacante, para después de nuevo ir dotando su música con esos cambios de ritmo muy buenos, que lo saben explotar muy bien, en donde baja los decibeles, pero no así la intensidad, la densidad, la atmósfera que van creando, todo esto sonido avangar y disonante, que lo mezclan de manera muy muy bien en el concepto de su música. Me parece bien sobresaliente lo que quieren entregar, porque como les digo, es caótico, es un poquito neurótico en ese sentido, pero a la vez se escucha todo muy pulcro, dentro del concepto de, como les digo, de lo que es lo disonante y lo avangar, que hemos escuchado muchas veces, que a veces se torna algo muy demasiado pesado de escuchar, y no logra distinguir un poco los elementos. Acá creo que están presentes y se logra distinguir de mejor forma. Con The Lost Wisdom of Wolf, también la banda tiene ese black metal duro, pesado, aguerrido, raspado, como debe de ser, cierto, y lo mezcla de manera muy muy buena con los elementos que ya la había comentado. Hay canciones que funcionan así, muy rápida, que hacen los cambios de ritmo, y otras que se van por el lado mucho más experimental, avangar, disonante, que parten de esa forma, por un lado un poco más denso, y que lo realizan de muy buena forma. Vamos a encontrar elementos tanto atmosféricos como ambientales, que te van dando una sensación de opresión, a veces un poco más personal, más mística, un poco más tétrica, como es Sublily Tunnels, que es una canción prácticamente instrumental, en la cual la disonancia está presente en todo momento, y te va dando una cosa bastante tétrica. Y para terminar, el disco está Mind of the Sun, que es la canción que yo la podría cantar como más paranoica, y de verdad tiene unos riffs que te van a volver loco. Creo que son riffs hechos para volverte loco, una esquizofrenia total. Y tú dices, este caos está tan bien hecho en los riffs, mezclado con esa batería machacante, con esa voz black metalera, con esos sonidos disonantes que van metiendo en diversos puntos de la canción, en el cual te va dando un todo, un complemento, que de verdad hace como que te vas a volver loco. Es una paranoia total, ese riff que crea la guitarra me parece genial, y en algún momento quieres pedir que esto acabe, porque la cabeza te va a explotar con esta paranoia, esta locura que te va provocando la canción. Me parece genial para tener el disco. Si te gustan este tipo de música, de grupo, de sonidos que te van a hacer explotar la cabeza, en donde no esperen encontrar la armonía típica, sino que aquí los sonidos que van fuera de la armonía convencional, los toques disonantes, esa cosa media de locura que está presente en la música, también mezclado con sonidos un poco más personales, místicos, tétricos, y un concepto que te lleva por distintas áreas de sensaciones y emociones, tienes que escuchar este trabajo, de verdad. La disonancia, la disonancia, cuando tiene que sonar, lo hacen de muy buena forma. Hay momentos que no opacan la canción, sino que saben colocarlo en los momentos adecuados, y lo avant-garde creo que está muy bien establecido. Tampoco se abusa muchas veces de lo avant-garde, y siento que lo mezclan de muy buena forma con lo que es el black metal y con la propuesta de realizar muy buenos cambios de ritmo, saben ocupar muy bien los espacios, los momentos para colocarlo en ataque y los otros momentos para darte una cierta clase de respiro, pero también con la locura y lo caótico que maneja la banda. Me parece un grandioso trabajo que para mí también se posiciona como uno de los grandes lanzamientos de este año 2023. Escúchenlo, saquen sus propias conclusiones, si te gusta lo avant-garde, lo disonante y extremo, escucha este trabajo porque de verdad tiene un grandioso nivel y cada una de las canciones tiene mucho que aportar, y sobre todo la última. Si logras sobrevivir a la última sin volverte loco, creo que pasaste la prueba de fuego. Así que, bueno, se lo dejo totalmente recomendado. Esta banda canadiense, Tantifaxat, llamado Hype Mind Narcosis, un excelente, excelente trabajo de este año 2023. Totalmente recomendado, escúchelo y me dejan en la barra de comentarios qué tal les pareció este tremendo disco. Y, bueno, recordarles que si quieren hacer algún tipo de aporte al canal, les dejo mi enlace que está en la descripción de mi cuenta de Paypal, cualquier aporte será bienvenido. Así que, bueno, amigos, hasta acá dejamos la reseña del día de hoy. Cuídense, que estén bien y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.